¿Qué es el despilfarro energético? ¿Qué es el despilfarro energético? ¿Qué es el despilfarro energético? Hablemos desde un punto de vista más macro, no netamente comercial, sino hablar de todos los aspectos que implican construir un edificio, y todo lo que implica llegar al confort y que no solamente se debe depender, como estamos hoy en día, depender de métodos activos de climatización, sino que todos los arquitectos deberíamos proporcionar, crear un cambio en la sociedad, mostrando un camino a seguir, en el sentido de cómo se puede proyectar en armonía con el medio ambiente, y demostrando que se pueden hacer proyectos de calidad, proyectos que demuestran también estatus, un buen nivel cultural, una responsabilidad con el medio ambiente, y que no todo pasa por el tema de comprarse el aparato split más caro. O sea, hay muchas… bueno, el cambio depende de nosotros, de ir hablando, discutiendo estos temas. Sí, culturalmente hay muchísimas cosas que tragarse y la evolución tiene que ser importante. Y la evolución, diremos desgraciadamente, hablando del tema de ecología, de medio ambiente, cuando hay que trabajar la conciencia de la gente, evidentemente tenemos que trabajar a todos los niveles. Pero pienso que los entendidos en la materia tenemos que ir proponiendo soluciones donde la gente van a tener su beneficio. Si no, si no encontramos soluciones económicas para que la gente se ponen en esto, una compañía petrolera no se interesa por convicción en el tema solar, no. Se interesa a lo que tiene en banco, a su negocio. ¿Y por qué se vuelcan en esto? ¿Por qué se están buscando alternativas a nivel mecánico, a nivel de los autos, por ejemplo, a nivel eléctrico y esto y otro? Porque puede haber un negocio. Entonces tenemos que trabajar, también tratar de encontrar solución, proponer solución para que la gente haga su negocio. En la agricultura es la misma cosa, lo orgánico con lo químico, la misma cosa. Tenemos que encontrar soluciones. Porque la convicción siempre es parte de una minoría que va a gustar la vida sana, la economía, respetar tal o tal cosa de la naturaleza. Desgraciadamente, mirando un poco el mundo cómo se maneja, tenemos que aportar esto. Y aportar esto es también a todos los niveles, y empezando por las criaturas. A la escuela tenemos que ir sembrando los temas que estamos tocando. Porque a menudo estoy diciendo, son los chicos que deben prácticamente dar vergüenza a los padres de actuar de tal o tal manera. Ellos son mucho más virgen en el sentido de abiertos a recibir y no tanto con otra expresión del mundo que hace que el papá y la mamá se comporten de tal o tal manera. Ya que estamos planteando este tema y para enriquecer un poquito esta conversación, yo querría plantearle la siguiente cuestión. Lo que uno espera, la esencia de un edificio, es que podamos estar acá haciendo esta actividad en condiciones de confort. Porque si acá estuviésemos con 48, 50 grados de temperatura, no vamos a poder estar conversando porque vamos a estar sudando, vamos a estar incómodos y eso nos va a distraer, nos va a sacar concentración y no vamos a poder hacer lo que estamos haciendo. Si estuviésemos con cero grado o cinco grados bajo cero, sucedería la misma cosa, estaríamos tiritando. Entonces, si nosotros queremos encontrar una esencia para un edificio, bueno, ese sería que podamos desarrollar actividades en condiciones de confort diferentes a las exteriores, diferente a lo que pasa afuera. Porque si el edificio reproduce exactamente lo que pasa afuera, no es un edificio, ¿verdad? Y amplifica. Y amplifica, exacto. No es un edificio, es, qué sé yo, una instalación, es un monumento, es una maqueta en escala 1-1, pero no es un edificio. La misma cosa que un automóvil que no nos permita trasladarlo solo, no se puede trasladar solo de un sitio a otro. Ese es automóvil. Si necesita que alguien le empuje o si necesita que un par de bueyes tire, bueno, eso no es un automóvil, parece un automóvil, pero no es un automóvil. En nuestro país y en muchos, en nuestra ciudad, yo diría, para no generalizar tanto todavía, nosotros tenemos muchos edificios que parecen edificios, pero no lo son. ¿Por qué? Porque en el verano se vuelven insoportables y en invierno también son insoportables. Entonces, ese no es un edificio. ¿Por qué sucede eso? A juicio de ustedes, un poco para hablar de estas cuestiones, ¿por qué sucede que tenemos tantos lugares o tantos pseudoedificios que finalmente no lo son, que están absolutamente dependientes del aire acondicionado? Bueno, fíjense lo que pasó hace pocos días cuando tuvimos esta crisis energética con el incendio de la subestación de San Lorenzo. Hay gente que no pudo dormir tres, cuatro noches porque no tenía aire acondicionado y no se podía. Hemos llegado a una situación de dependencia tan grande de todo este sistema tecnológico energético que si nos hacemos funcionar el aire acondicionado no se puede dormir, no se puede descansar, no se puede trabajar. Esto es inaceptable. Bueno, en ese aspecto yo creo que cuando uno hace un proyecto no puede prescindir del acondicionamiento activo, o sea, entiéndase calefacción, aire acondicionado, eso es necesario. ¿Por qué, Marcelo? ¿Por qué? Yo no estoy tan de acuerdo con esa idea. Es necesario a lo mejor en momentos extremos. Sí, exactamente. O sea, hay que llegar a un equilibrio. O sea, uno necesita de acondicionamiento activo, pero también necesita de acondicionamiento pasivo. El tema que hoy en día, entiéndase, acondicionamiento pasivo es utilizar la iluminación natural, la ventilación natural, utilizar masa de agua para evaporación, aislaciones, sombras, masa térmica. Hay un montón de técnicas que la historia nos fue demostrando, puliendo, probando a través del tiempo, que parece que nos olvidamos de repente de todo eso y nos volvimos totalmente dependientes de la parte artificial. Entonces, lo que hoy tenemos que hacer es reencontrarnos con todo lo que la historia ya nos mostró, con todo lo que podemos aprender de la arquitectura vernácula, por ejemplo, y no por eso nuestros edificios van a cambiar también de apariencia, así drásticamente. O sea, hay muchísimas técnicas de diseño que se pueden ir aplicando a las edificaciones hoy en día para tratar de que la dependencia no sea del acondicionamiento activo, de la parte de la energía, no sea tan determinante como es hoy en día. Hoy en día parece que si se nos apaga el aire acondicionado, los edificios son totalmente antifuncionales, o sea, a eso es donde no tenemos que llegar. Y el clima, evidentemente, varía de acuerdo a cada región, pero hay momentos del año donde va a ser mucho calor, hay momentos del año donde va a ser frío, hay momentos donde vamos a tener un confort muy fácilmente. Entonces, hay que trabajar con eso. O sea, hay momentos del año donde evidentemente, con picos de calor tremendos, tal vez no lleguemos a ese confort hidrotérmico que buscamos para una oficina tal vez. Entonces, se recurre al aire acondicionado. Pero no hace falta recurrir a eso siempre. Es tratar de buscar ese equilibrio, ese punto medio donde utilicemos cosas de ambos mundos. Eso es mi punto de vista. Gracias.